¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy voy a estar probando algunos dulcecitos asiáticos. En verdad no sé de dónde son, porque en verdad no cacho mucho las letras. Entonces no sé si son como medio chino o coreano, entonces no les podría dar como mucha información de los dulcecitos. Pero espero que les guste el video que verán a continuación. Bueno, estos son algunos de los dulcecitos que tengo. Tengo estas galletas que son de Oreo, que son la mitad de uva y la otra mitad de durazno. Estos que son como unos mini bits, que según yo son como de pie. Y son de Pikachu, también son de la marca Oreo. Tengo estos unguitos, que no los he probado como en este estilo de paquete. He probado unos rojos, no sé si tengan un sabor diferente, pero la curiosidad me llevó a comprarlos. También tengo esta bebidita, que es de liche. Miren, ahí se los voy a acercar. Y es así. También tengo este collar, que según yo es como de Coca-Cola, porque sale una gaseosa ahí. Entonces este, que he probado uno, pero parece que era de uva el que probé. Esta gomita, que es como una paletita. Esta, que es como muy, pero muy curioso. También es como una paletita con colla. Pero este dice que es Ice Cream Candy. Que es de un dulce de helado. Y lo que más me llamó la atención son como las pelotitas que tiene. Y este, que es como de estos cremín, que son estos dúo. Que vienen como una crema de chocolate y otro de crema normal. No sé en verdad qué sabré, nunca le he encontrado un sabor. Y vienen adentro como unos manisitos. Y por último, este, que es un Bubble Tea DIY. Que lo vamos a estar preparando. Y nunca lo he probado, incluso no los conocía mucho, pero mi hermana sí los conocía. Así que la curiosidad y el que mi hermana los cachaba, lo me llevo a comprar. Así que estos van a ser los frutitos que voy a estar probando. Yo creo que el primero que voy a probar serán estas Oreos. Así que empecemos a abrirla. No me sirvió el abre fácil que había, pero lo logramos abrir. Estos dos paquetitos son los que traen adentro. Según yo, los dos paquetes deberían ser iguales. Y por lo que se llega a notar, tienen como... Cinco galletitas, cuatro. No creo que más. Y como les dije, sí son cinco las galletitas que vienen. Revisándolos y se ven así. Yo en verdad pensé que iban a tener color. Las voy a abrir. Y se puede ver que el color es como muy, muy tenue. Es como un rosadito muy clarito. Y el verdecito. Así que las voy a estar probando. El lado verde, si tiene sabor a uva, me voy a estar probando el otro lado. Y sí. También tienen sabor a durazno. Son los sabores como muy suavecitos. Pero se sienten y es muy rico. Y al combinarlo, queda muy, muy rico. Me gustó, me gustó. Yo creo que a esta galletita le daría un 7 de 7. Veo que está muy rico y es como muy novedoso. Y vienen 10 galletitas por paquete. Ahora vamos a probar estos honguitos. Y estos son los honguitos que vienen. Están medio chuecos, pero se ven adorables. El chocolate es como medio peculiar. No sé si me gusta el chocolate. Porque tiene como un sabor como medio raro. Es como curioso el sabor. Y la galletita está como muy buena, pero yo le daría un 5 de 7. Ahora vamos a probar este, que es el de Pikachu. Que según yo, sería como algo de style bite de limón. Está muy, pero muy bonita la bolsita. Me gustó. Tiene mucho Pikachu. Así que lo voy a estar abriendo. Tiene un sabor muy, pero muy sutil. Se siente más el sabor a chocolate que al relleno. Y el relleno viene la nada. Incluso ni se siente. Se siente como muy cremoso. Un poquito cremosito como en el interior. Pero lo demás se deshace con el simple contacto con la boquita, por así decirlo. Y se nota que vienen poquitos. No es como si esperara mucho, pero igual se ven poquitos. Es como una sensación rara de comerlos. Y yo les daría un 4. Porque en verdad no llego a descifrar bien como el sabor. Porque se siente como sabor a pie. Pero no es como que se note mucho el sabor. Entonces como que yo le echaría un poquito más de relleno. Para que sean como más deliciosos. Ahora voy a estar probando este. Pero voy a buscar una cucharita. Porque es como muy cremosito. Así que voy y vuelvo. Ahora sí, volví. Aproveché de traer también el vasito. Que se me había olvidado. Y vamos a probarlo. Las cremitas están como muy ricas. Y ahora sí lo voy a probar en conjunto. Que igual cuesta como sacarlos. No sé si le daría como una buena nota. Como que las galletitas. Porque no son maní como yo pensaba. Son unas galletitas. Miren ahí se alcanza a ver. Y se sienten como media tostaditas. Como con sabor a quemado. Entonces no tienen como tan rico sabor. Pero las cremitas. Pero las cremitas están muy deliciosas. Entonces yo creo que le daría netamente como un 4. No es como que me guste mucho. Pero está bueno. Ahora voy a estar probando esta paletita. Esta paletita sale que es de helado. Y me gusta porque me lleva la atención como los cositos de colores que tienen. Como las pelotitas. Así que lo voy a estar abriendo. Y si cae una pelotita. Se me están cayendo las pelotitas. Así se ve. Las pelotitas tienen sabor a azúcar. No tienen como otro sabor de trasfondo. Está muy rico. Pero le encuentro como un sabor como a chirimoya. Como estos lados de chirimoya alegre que venden. No sé si es porque lo asocio a eso. O porque en verdad sea de chirimoya. Pero me gustó. Está muy rica. Le doy un 7 de 7. Y yo creo que voy a volver a comprar de estas. Porque está muy rica. El siguiente es esta paletita. Ahí lo iré a sacar. Así se ve. Tiene un sabor curioso. Es como estos dulces. Como que uno compra. Y no sabe de qué son. Literalmente eso. Pero es pegajosa. Me recuerda como mucha jomita. Como juntas. Como sabor multifruta. Por así decirlo. Pero está muy rica. Me gustó. Yo le doy un 7. De 7. Pero está muy pegajosa. Ahora voy a probar este. Así se ve. Tiene sabor a dulce. No sé si todavía los venden. Pero vienen unos dulces chiquititos. Llenan así como circulares. Llenan con empaque rojo. Y tenían sabor a gaseosa. Como a cola. Y tienen sabor a eso. Está muy rico. Mi hermana me acaba de soplar. Que se llama media hora. Sí. Está muy rico. Me gustó. Me gustó. Este tiene como un 10 de 7. Porque está muy rico. Me encantó. Ahora sí. Vamos a probar la bebedita. Tiene un sabor raro. Pero no es como raro o malo. Sino que es como algo curioso. Sí. No sé. Tiene un sabor raro. Como que no podría decir si me gusta o no me gusta. Porque es como. Te dan ganas de seguir tomándolo. Pero. Como que no me llega a convencer. Porque no le encuentro sabor a algo como que conozco. Llegamos a la misma conclusión con mi hermana. Es extraño. Y ella le encontró algo que yo no. Yo no la había alborazado así. Pero. Le encontró olor a incienso. Y en verdad sí tiene olor a incienso. Así como a feria artesanal. Es como el típico que hay incienso que prendan en la feria artesanal. Eso tiene olor. Y. Por último quedaría este. Que es DIY. Así que lo voy a preparar rapidito. Pero voy a hacer el unboxing con ustedes. ¡Tadam! Trae esta tapita. Que por lo que vi. Esto se mueve. Vamos a colocar. La bombilla que trae. Es muy curiosa porque es como ampliable. Yo en caso de que no traía bombilla había traído esta. Que compramos la otra vez con mi hermana para hacer bufa. Este. Sobre. Los bufa. El té. Y este. Que según yo sería como el jarabito. Según yo. Así que voy a prepararlo y vuelvo. Levantado. Gracias por ver el video. Ahora sí, lo voy a probar. Ya se dejó reposando su debido tiempo. Y encuentro en cachaita la bombillita, que como les dije antes, se las mostré. Se extiende y es momento de probarlo. Espero que sepa rico. Está rico. Está muy dulce para mi gusto. Pero está rico. Pero no me salió ninguna pelotita. Ni una bubul. Así que decepcionada con la vida. No, pero fuera del deseo. Debería traer como un poquito más porque igual son como poquitas y no se ve como que se inflen. Por lo que yo las estuve tocando porque eran medias duritas. Así que yo creo que debería traer más bubul. Así se ve por dentro. Es muy dulce. Aquí parece que hay una... Ahí las encontré. Pero no he podido tomar una. Voy a tratar de tomar una. Ahí están. Se siente media harinosa. No me gustaron las pelotitas, las bubul. Pero en verdad como que no me gustó mucho. Como que es muy dulce. Como que el jarabe le dio como mucha dulzura. Porque la leche yo la estuve probando así con el dedito. Y se sentía ya dulce. Entonces como que mal jarabe. Se siente como muy dulce para mi gusto. Pero creo que puede haber a mucha gente que le guste. Pero dentro del... Dentro como de sacándole lo muy dulce por así decirlo. Está bueno. Pero no me convence. Le daría un 4 de 7. Pero... Está bonito. Y lo otro. La bombilla se... No la hubiera hecho recta. Como que lo que la lave no se lo lavo ahora. Porque si uno trata de tomar una de un fondo. Se va achicando. Creo que hubiera sido más útil una así. Pero es que es muy grande para meterlo. Sí, todavía me queda el sabor dulce en la boca. No me gustó. Voy a ser sincera. No me gustó. Porque es muy dulce. Voy a seguir recalcando que es muy dulce. Y esos son como los productos que he probado. Puedo decir que lo que más me gustó fue la paletita con sabor a chirimoya alegre desde mi punto de vista. Desde el punto de vista de mi hermana naranja. Con crema. Y esta, a pesar de que, como dijo mi hermana, que Dios la estuvo probando las cositas también. Tienen sabor artificial, pero están ricas. Y son muy ricas en general. Me gustan la Oreo. Lo que no compraría sería el bubble tea porque es muy dulce para mi gusto. El refresco de leche está bueno, pero no me convence. Y los fits de Oreo... No, no lo compraría. Un fraude. Un fraude porque uno no tiene mucho relleno. Dos, nunca le encontré el sabor así como a pie. Como que no tiene sabor como a nada, como a chocolate nomás. Y no compraría el cosito que se los voy a mostrar. Tiro este. Este. Porque tiene sabor a quemar o la paletita. Y esto. Es como que muchas cosas no me terminaron de convencer. Esto porque no me gusta el sabor del chocolate. Y como me dijo mi hermana, es grasiento. Es como comer grasa. Entonces. Lo acaba de decir mi hermana. Grasa con sabor a tostado. Entonces, la galletita está buena. A la basura. Archivarlo en la basura. Pero, no hay galletita está buena. En general, toda la paletita. Los collan. La gomita que tienes ahora. Yo curso con mi hermana. Yo encuentro que tienes sabor dulce. Como que comía. Cuando eras más chicas. Y. En general, todo lo demás me gustó. Excepto. Vuelvo a repetir. El búlty. A mi hermana le gustó. Yo le hubiera echado más agua. Para que no quede tan dulce. Dijo que el sabor que tiene. Las pelotitas las encontró igual de malas que yo. Según yo, son harinosas. Son como unas que compramos. Y. Como que no se llegan a coser al 100%. Entonces, como que. No convence. Ese es el video. No creí que me fueran a gustar tampoco las cosas. Las pelotitas. Me voy a quedar con el. Con este collan. Como uno de mis favoritos. Que es muy bueno. No me gustan estos collan. Yo el de chimoya. Creo que podría estar todo el día comiendo collan. Espero que les haya gustado el videíto del día de hoy. No olviden darle a like. Suscribirse acá abajito. También comentar acá abajito. Y. No olviden que subo video todos los sábados. A las 4 pm. Hora de Chile. Y las y los quiero mucho. Nos vemos en un próximo video. No olviden seguirme en mi Instagram. Para ver todos los reels que estoy subiendo. Ya que estoy subiendo harto contenido. A pesar de que a veces. Huyo un poco. Ya que se me olvida subir a veces cosas. Pero. Trato de estar muy activa en Instagram. Así que las y los quiero mucho. Nos vemos en un próximo video. Chao.